Si estamos llegando con esta ventana, no estamos en cuenta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Ala! ¡Ala! ¡Mami! ¿Qué dicen las minas? Escucha. Estas son las mañanitas. ¿Y para ti? Sí, claro, para ti. Es que es como que es baño. ¿Cuántos? Un dos. ¿O dos? Dos. A lo mejor son tres. Un cuatro. Un cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machetes. Ocho, pinocho. ¡Nuede! ¡Nuede! ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Nuede! Treinta. Cuarenta. Cinco, seiscientos, sietecientos, ochocientos, noventa o siete. No importa. No importa lo que les gustan. ¡Felicidades! 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 Un encendedor. Un encendedor. Un encendedor. Un encendedor. ¡Que le muerda, que le muerda! ¡Muérdele! ¡Muérdele, muérdele, muérdele! ¡Muérdele! 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 ¡Qué maldosa la dulce! ¡Cheers! ¡Cheers!